Se sigue trabajando en el bacheo continuo, en el programa de bacheo continuo para la mejora de algunas vialidades. Ahorita se va a trabajar en Constituyentes, en la Narciso Basols, en Tariacuri y en el acceso a Playa Jardín. Hay críticas sobre el bacheo que se necesita o el reencarpetamiento que se necesita en los puentes cuates. Está muy mala la entrada, yo estoy de acuerdo, pero tengamos en cuenta que es parte de la SCT, ese tramo carretero. Nosotros como ayuntamiento no podemos meter manos si no tenemos antes una autorización. A todos aquellos que dicen que por qué no arreglamos allá y estamos en otras obras, es porque no nos corresponde y tenemos que pedir una autorización. Pero como siempre lo he dicho, a mí no soy de las de que a mí no me toca. Si la SCT no pudiera por cuestiones económicas, pues le entramos a ver cómo hacemos un fondo para poderlo arreglar. Y el tramo D también que está en el libramiento que también ya está destrozado.